El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, recomendó en noviembre a su sucesor, Donald Trump, que no nombrara asesor de seguridad nacional a Michael Flynn, al que la administración anterior ya había cesado como responsable de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Así lo han confirmado inicialmente varias fuentes del equipo de Obama a distintos medios, entre ellos NBC News y CNN. Según estas informaciones, la advertencia se produjo dos días después de las elecciones del 8 de noviembre, cuando ambos líderes se reunieron en el despacho Oval. La administración Obama cesó a Flynn en 2014 como jefe de la CIA por sus errores de gestión y por problemas de comportamiento. El expresidente trasladó sus suspicacias a Trump, quien en vista del resultado hizo caso omiso. Flynn terminó dimitiendo como asesor a mediados de febrero, apenas unas semanas después de tomar posesión a raíz de que saliesen a la luz los contactos mantenidos con el embajador de Rusia en Estados Unidos. El gobierno le recriminó entonces que mintiese sobre estas conversaciones al vicepresidente Mike Pence.